Hola que tal amigos, bueno ya casi empieza el show, estamos aquí en el camerino, pero bueno aquí estamos ya relajados, ya que mas vamos a hacer, lo que fue fue hay que tranquilizarse, eso se llenó, bendito sea mío, eso se llenó, la gente vino a verle la cara a uno y a eso vienen a burlarse de uno, ya saben para mañana están todos totalmente invitados, 2 de octubre aquí en Casa Comedia, un beso. No, el otro día pelé un banano y me dalió un pelo, no es que sido, de mal, me compré una muñeca inflable y me dalió con la cara de mi suegra, no es que sido, dígame la verdad, ¿cierto que yo voy adoptado? No, mi amor, papi, usted como le va a ocurrir decirme eso en mi vida, como le ocurre mi amor, ni usted cree que yo era doctorio amaco, era más feo, o sea no, uno no me entiende, los padres de uno fue una niña difícil, por eso cuando yo jugaba con los niños, jugaba por la casa, jugaba con las tortuganillas, a mí siempre me tocaba hacer la rata, ese fue interés, entonces a uno lo feo, a uno lo feo, vea, por la casa vi un niño que era feo y entraba ese bolito y tomaba desquela foto al lado mío, hombre, esta fue una motivación para uno, yo recuerdo que estaba feliz, cuando estaba acompañado a ser rey, y nadie se reía, pero ya venía un señor que le decían, y él, todo, y esto, o sea, no, y nadie, hasta cuando terminó, y le digo, señor, muchas gracias, porque usted fue el único que me valoró, y el señor, y yo lo que le estoy diciendo, es que mucho, porque está quedando como un culo, pero, pero, pero lo intenta, no, uno tiene una, una infancia difícil, uno lo intenta, me acuerdo una vez que yo me estaba quedando en el curso, a una vez que me estaba quedando en el curso, y yo le digo, mi mamá, vea señora, se le está olvidando el niño, y mamá le dijiste, yo tan sábado como la tuya, no, 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 vente la uno, realmente, ¡Gracias!